Fueron los más pequeños los protagonistas del homenaje a un museo que es también su casa, fuente de conocimiento histórico y cultural y que les acoge como al niño que nació aquí hace más de 200 años atrás. La casa natal de Carlos Manuel de Céspedes celebró así sus 54 años como institución museológica, la primera de su tipo en la provincia de Granma. Ari Rodríguez y el coro Ismaelillo y el proyecto infantil Arlequín, junto a varios invitados especiales, regalaron un festejo cargado de imaginación, inocencia, dulzura y ternura con esa alegría que caracteriza a la infancia. El colectivo que aquí labora bien merece los reconocimientos al resguardar con tanta dedicación el patrimonio que recoge este lugar y la figura imperecedera del padre de todos los cubanos. Carlos Manuel de Céspedes, su linaje, su legado, pervive aquí, en estos muros sobrevivientes a la quema de Bayamo, en las pertenencias que se atesoran y en la recreación de una época que cimbró el porvenir de la patria. Desde Granma, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!